¿Berg? ¿Y quién es la chica? Es alguien que conozcamos, hermano, y lo más importante, ¿es alguien que te convenga? Es demasiado pronto para hablar de eso, hermana. ¿Es pronto? Pero no es demasiado pronto para llevarla a la mansión, ¿verdad? No es así, hermana. Tenía que llevarla y lo hice. ¿Qué más iba a hacer? Oye, Berg. Escucha, amigo. Estamos interesados porque nos preocupamos por ti. ¿Por qué no lo compartes con nosotros? Berg, Onur está lo cierto. Somos una familia. Primo, ¿qué daño te haría compartir esa felicidad? Ya entendí, ya entendí. Está bien, parece que no me voy a librar de ustedes. Si se preguntan tanto quién es, espérenme aquí. Ah, ¿a dónde vas, Berg? Ya regreso, espera. ¿Por qué actúas? ¿Y a dónde fue? No lo sé. Probablemente traiga una foto de la chica o algo así. Por favor, Mehmet, cuéntanos, primo, ¿has visto a la chica? Juro que yo no la vi. Fue mi abuelo el que vio el espectáculo. Ven. Primo, Onur, hermana, les presento a mi novia Didem.